Esta semana se cumplió un mes desde que tengo el cabello naranja Y aunque es un color muy bonito Sentía que no iba completamente con mi personalidad Con mi estilo No sé, como que no me terminé de sentir completamente yo Con ese color A pesar de que me gustaba mucho Simplemente tuve un impulso de hacerme un cambio Así que decidí grabarlo todo en este video Y mostrárselos aquí De cómo decoloro mi cabello en casa Y lo pinto de un color diferente Compré todo esto en internet Esto no es patrocinado ni nada Yo lo encontré ahí en Mercado Libre Y es como un kit para decolorarse el cabello Pero esto completamente lo estaré utilizando más adelante Por ahora lo que voy a hacer es quitar el color naranja Porque necesito la base limpia para poder poner un color encima Y lo que hice acá fue hacer esta mezcla de polvo de colorante Con champú Lo mezclé y todo bien Y lo puse en el cabello para poder barrer todo ese color Sin tener que colorar y dañar más el cabello Esto lo vi en un video de YouTube Se los dejaré en la descripción Porque ahí explican cómo ponerle más cosas para cuidar el cabello Pero igual yo ya tenía el cabello humectado con aceite de coco Así que me salté alguno de los pasos que tenía el proceso original para quitar el color Así que solo lo hice con el polvo y el champú Y ahí como ven en el video Lo apliqué en todo el cabello Esta es la técnica que he usado siempre que intento hacer experimentos en casa Y siempre me funciona para quitar el tinte Ahí es como masajear el cabello para poderlo barrer bien Y después puse un gorro para tener todo ahí concentrado Y que el calor pudiera quitar más rápido el color Lo dejé como unos 10-15 minutos Ahí después bañárselo Y como ven ahí queda el cabello Como estaba al inicio antes de poner el tinte Como ven ahí yo hice solo una decoloración Para poderme pintar el cabello de naranja Así que por eso se ve ese tono como amarillo raro Un amarillo naranja En cuanto a inspiración para mi nuevo cabello Desde hace tiempo tengo varias fotos en un tablero de Pinterest Con cabellos tonos lila Y para conseguir este color como ven Es un color un poquito platinado podría decir Hay que tener una base lo más clara posible Así que para lograr esto tenía que decolorar mi cabello otra vez Entonces aquí para la decoloración como ven ahí Yo lo que hago es mezclar polvo de colorante Pongo ahí una tapita de polvo Esas tapitas son ahí recicladas de creo que algún desodorante Y pongo dos tapitas de este activador Que venía ahí con ese paquete Lo bueno de esto es que vean que lo compré precisamente Porque traía ahí un tratamiento de Olaplex Esta es una marca que siempre ven los youtubers Este que hacen videos así de peluquería y todo Y es como para que el cabello no se maltrate tanto Los productos estos de Olaplex por separado son muy caros Y como venía en este kit Y se cuenta así como que Como que salían de un precio bueno Así que decidí probarlo para que mi cabello tuviera como una buena decoloración Y no maltratarlo porque como estoy haciendo todo esto en casa y sola Pues sí, ahí aprendiendo de todo un poco aquí Hiciendo mi propia peluquera Y como lo apliqué ahí todo Le puse ahí este papel aluminio Que es como para que guarde el calor del cabello Y poderlo tener decolorado mucho más rápido Ahí también corregí las raíces Corregí ahí como todo lo que había hecho La cosa es que cuando uno decolora el cabello Literalmente lo está secando Es como si le quitara todos los nutrientes Todas las cosas naturales de mi cabello Y barrera todo ese color Y pues claro, el cabello queda muy seco por dentro Es un poquito muy fuerte este tipo de procesos Les recomiendo que si van a hacer algo parecido Mejor háganlo con un profesional Porque sí, para que les quede mejor Evitar cualquier cosa mala que pueda pasar Cualquier reacción Yo aquí ya antes había experimentado con otros mechones Que tenía el año pasado Así que más o menos tenía experiencia Pero pues para que quede mejor en definitiva Con algún profesional Es muchísimo mejor que lo intenten Y pues como ven aquí Yo lo que hice fue hacer dos decoloraciones Y así me quedó mi cabello Como ven La cosa es que como ven ahí Tenía el tratamiento de Olaplex Y yo olvidé quitarmela Esto tenganlo muy en cuenta Para más adelante en el video Y aparte compré en Mercado Libre También este tinte Que lo estoy buscando en mi ciudad Y está descontinuado Así que solo se puede encontrar en internet Muchas tiendas en internet lo venden Y es como el color que yo quería inicialmente Este tinte se supone que es como un lila Como un color lavanda Pero como ven ahí el tinte se veía azul Al inicio sí me asusté Pensé que pronto me habían vendido el tinte Que no era Y pues sí Este ya he intentado ponerme tintes azules Y lo malo de eso es que son difíciles de quitarlo Y cuando se va cayendo Queda un poquito verde Entonces sí Pero pues no, no, no Para nada este tinte en verdad Si era el que decía la caja Era el color lavanda Ya después empezó como a oxidar Y se empezó a ver este El color original de ahí Ignoren aquí que me pinté ese cabello A lo maldita sea Ahí puse el color en toda parte Y en ninguna parte al mismo tiempo Al final tuve que pedir ayuda a alguien más Para que me ayudara a aplicar el tinte En donde me había faltado Pero pues ahí fue mi intento La verdad es que sí quedó bien aplicado La cosa es que Como tenía ese tratamiento de Olaplex Sin quitar Eso fue una muy mala idea Y no ayudó al tinte Vi como el color ya había quedado bien bien Y como ven Realmente ya no está el rubio Que quedó al inicio de la decoloración Pero tampoco está el color lila de la caja Así que sí Está muy parchudo Entonces lo que hice fue salir Y comprar un tinte Lo más parecido posible Encontré este De esa marca Cool Y lo pedí en el tono morado metálico Que es bastante parecido a lo que quiero Sino que este tinte Lo que hice fue mezclarlo Aparte con un poquito del tinte anterior El tinte lila que me había sobrado También con un poquito de tinte gris que tenía Y bueno con el activador Que traía ahí El tinte original de Cool Y pues para esta ocasión Como ven sí estoy haciendo todo en orden Decidí recogerme el cabello Y dividirlo en secciones Para poderlo pintar De una forma más ordenada Y cubrir todo Como para evitar cualquier error Aquí en esta otra aplicación del tinte Este tinte sí Está un poquito raro Porque lo mezclé primero Solo el tinte este De la marca Cool Y traía como unos grumos Tocaba ahí mezclarlo Y mezclarlo Y mezclarlo Y al principio era como Un tono muy blanco Y también lo que hice Fue poner este espejo Porque ya no tenía nadie Que me ayudara ese día Así que para poderme ver bien En la parte de atrás del cabello Colocé ese espejo ahí E intenté rellenar lo más que pude Como que quede todo el cabello Bien bien pintado Pero ya después lo volví a dejar Ahí unos 45 minutos Como ven ya el color es muy diferente Al que había aplicado al inicio Y ahora sí el resultado final De este intento fallido al inicio Pero ahora un poquito más exitoso Al final Del nuevo color de cabello Y... ¡Tarán! Es este nuevo color Lila con gris Con tonos... No sé... No sé... Violeta Es que en la cámara Es que en la cámara se ve diferente Me quedó bastante bien Para haberlo hecho sola en casa Como les digo Mejor intenten con algún profesional Que les dé color el cabello Que se los pinte Pero todo esto se trata de aprender De experimentar un poco De intentar algo diferente Y la verdad es que siento Que este color como que combina mejor Con mis outfits Como con mi habitación también Con mi estilo Estos colores pasteles se caen muy rápido Por lo clarito que son Así que posiblemente en los siguientes videos Me van a ver con el color o plateado O lila más clarito O de otro color Si es que intenté retocármelo Pero siempre va a ser como estos tonos Así lila, lavanda Como ese estilo de colores También me gustaría saber en los comentarios Que les parece este nuevo estilo de color De cabello Si les gusta Si no Si está bien Si debería cambiar algo Alguna recomendación también que tengan Porque soy muy nueva en todo esto De pintar todo Todo el cabello Así que Si tienen consejos Se los recibo también Y ya sin más Nos vemos en una próxima ocasión Bye